Armenia es el epicentro del festival de quesos quindianos, que nace justo en momentos de crisis como una forma de apoyar a los pequeños productores en la región. Una invitación del comité de ganaderos al consumo solidario de los productos realizados por los campesinos del Quindío. Bueno, en este momento, en esta feria, contamos con 12 productores, los cuales fueron segmentados porque hacen un buen ejercicio, porque el tema inocuo juega un papel muy importante, estamos produciendo alimentos. En el Quindío son 2.800 los pequeños productores que viven de los lácteos y de los procesos de agregación de valor. Pero la mayoría de los productores del Quindío son pequeños productores, los cuales también hacen ejercicios de esto. En el Quindío tenemos 2.800 productores ganaderos, en su mayoría pequeños. Vemos que desde el orden mundial y aquí en el departamento del Quindío estamos promocionando la disminución de los tiempos de traslado. Ahora, con este tipo de ejemplos, como es las ferias donde el productor llega directamente a la comercialización, lo que estamos disminuyendo es esos traslados, traslados que se dan en vehículos, vehículos que en su gran mayoría, el 98% son de combustión, de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero. Entonces, esto también hace que se disminuya esta generación de gases de efecto invernadero, porque son productores quindianos que es poco, el departamento del Quindío es pequeño, entonces es poco el tránsito que tienen que hacer entre sus fincas y el sector donde van a hacer la comercialización. Sin duda alguna, cuando usted compra en una feria agroecológica, le compra a un campesino del Quindío, que vive de lo que produce y es un gran apoyo a los sectores del departamento, en el marco de la protección del patrimonio productivo en épocas duras para la economía local. ¿Es rico el queso del cabrón? ¿Sí? Gracias.